Bueno amigos, amigas, y quiero iniciar el programa con un ejemplo sencillo, hermoso, que ha sido escrito en varias revistas y periódicos del mundo. Es un papá que trata con un niño de unos 5 o 6 añitos. Escucha hijo, voy a decirte esto mientras duermes, y veo una manita metida bajo la mejilla, y los rubios rizos de tu pelo pegados a tu frente humedecida. He entrado solo en tu cuarto. Hace unos minutos, mientras leía mi periódico en la biblioteca, sentí una ola de remordimiento que me ahogaba. ¿Culpable? Vingo entonces junto a tu cama. Esto es lo que pensaba, hijo. Yo me puse muy bravo contigo. Te he regañado durante todo el día. Te regañé cuando te vestías para ir a la escuela, porque apenas te mojaste la cara con una toalla. Te regañé porque no te limpiaste los zapatos. Te grité porque dejaste caer algo al suelo. Durante el desayuno también te regañé, porque botabas las cosas sobre la mesa. Te comiste la comida sin ningún cuidado. Pusiste los codos sobre la mesa. Te echaste demasiada mantequilla al pan. Y cuando te ibas a jugar, y yo salía para irme, te volviste y me saludaste con la mano, y me dijiste, ¡Adiós, papito! Y yo todavía te regañé, y te corregí. ¡Camina derecho más bien! ¡Ten cuidado con los zapatos! Al caer la tarde, todo empezó de nuevo. Al acercarme a casa, te vi de rodillas jugando en la calle. Tenías agujeros en las medias. Te traté mal ante tus amiguitos. Te regañé, y te hice que caminaras a casa delante de mí. Las medias son caras, y si tuvieras que comprarlas tú, serías más cuidadoso. Pensar, hijo, que un padre diga eso. ¿Recuerdas más tarde, cuando yo leía en la biblioteca, y entraste como asustadito, con una mirada como esquiva, pensando que te iba a regañar? Cuando levanté la mirada del periódico, impaciente por la interrupción, te quedaste paradito en la puerta. ¿Qué quieres ahora? Te dije bruscamente. Nada, respondiste, pero te viniste en tempetuosa carrera, y me echaste los brazos al cuello, y me diste un besito, y tus bracitos me apretaron con cariño, con un cariño que Dios lo ponía en tu corazón, y luego te fuiste a dormir, con pasitos cortos y ruidosos por la escalera. Bien, hijo, poco después fue, cuando se me cayó el periódico de las manos, y entró en mí un terrible temor. ¿Qué estaba haciendo de mí la costumbre? La costumbre de encontrar defectos, de reprender. Esta era mi recompensa a ti por ser un niño. No era que yo no te amara, era que te exigía demasiado, y yo medía según la vara de mis años, y no según tus años. Y hay tanto de bueno y de bello, y de recto en tu carácter. Ese corazoncito tuyo es tan grande como el sol que nace entre las colinas. Así lo demostraste con tu espontáneo impulso de correr a darme un besito de despedida esta noche. Nada más que eso importa esta noche, hijo. He llegado hasta tu camita en la oscuridad, y me he arrodillado lleno de vergüenza. Es una pobre explicación. Se no comprenderías estas cosas si te las dijera cuando estás despierto. Pero mañana, mañana seré un verdadero papito. Seré tu compañero. Sufriré cuando sufras. Reiré cuando rías. Me morderé la lengua. Cuando esté por pronunciar palabras impacientes. Cuando esté por corregirte. No haré más que decirme como si fuera un ritual. No es más que solo un niño. Un niño pequeñito. Temo haberte imaginado, hombre. Haberte corregido tanto. Pero al verte ahora, así en tu camita, veo que eres un bebé todavía. Ayer estabas en los brazos de tu madre, con la cabeza en su hombro. Te he pedido demasiado, hijo. Te he pedido demasiado. Qué hermoso ejemplo, amigos. Qué precioso. Bendito sea Dios que nos pone estos ejemplos para nosotros reflexionar un poco. Amén. Bueno, amigos. Con este ejemplo tan precioso, uno se queda pensando cuántas veces corregimos y corregimos y el autor aquí tan bonito, el autor del libro donde está este ejemplo, dice, en lugar de censurar a las personas, de corregirles tanto, tratemos de comprender a los demás. Tratemos de imaginarnos por qué la persona hace eso. Esto es más provechoso que la crítica, que las correcciones. y de ello surge la simpatía, la tolerancia y la bondad. Saberlo todo es perdonarlo todo. Si el mismo Dios, Señor nuestro, no se propone juzgarnos a nosotros, ¿por qué nosotros estamos mirando y juzgando a los demás? ¿Por qué tantas correcciones como este papá con el niño? Siéntate derecho, come la comida, no estés allí así, quítate los zapatos, no dañes los zapatos. Amigos oyentes, en este tiempo en que se permanece más en casa, vamos a reflexionar sobre esto. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a mirar a los demás con misericordia, con la misma misericordia con que Dios le mira a usted o a mí. A callar, amigos. Casi nunca las correcciones se hacen o se deben hacer en el mismo momento en que la persona cometió el error. Hay que esperar, amigos. No es guardando. Hay que orar, esperar. Y quizás uno después termina comprendiendo por qué la persona hizo eso, por qué actuó así, por qué hablo así. Amigos, amigas, en este tiempo en que se permanecen más en casa, hay muchas correcciones, demasiadas correcciones, de parte del papá, de parte de la mamá, sobre todo a los hijos. No es que se va a dejar que los hijos hagan todo lo que quieran, pero amigos oyentes, ¿cuántas veces se le ha perdonado Dios a ustedes, como a mí? ¿Por qué no perdonar el error del otro? Pero sin echarle en cara, siempre hace lo mismo. Ya llevas tantas veces. Qué bonito, amigos. De ahora en adelante, lo que siempre decimos en los programas, Jesús, tú qué harías en mi lugar. Jesús, tú qué harías en mi lugar. ¿Cuántas veces, amigos? ¿Cuántas veces ha estado usted mal o yo, Fanny? Y ya alguien de pronto nos suelta unas palabras bruscas que hacen brotar lágrimas en sus ojos. Nadie sabía que estaba viviendo usted o que estaba viviendo yo. Hace varios años, amigos, recuerdo, nadie me dijo nada, pero fíjense lo que pasó. Yo estaba haciendo un favor a alguien. Estaba buscando una consulta médica para alguien y logré conseguirla, pero me cobraron, era fuera de San Cristóbal, me pidieron un precio que no era el justo y a mí me faltaba un poquito. No llevaba el dinero completo. Menos mal que me llevaba un ángel. Cuando me dijeron el precio, amigos, no se me salieron las lágrimas delante de la persona porque me dolió que ese no era el precio correcto y menos que la persona que iba para la consulta no tenía para pagar, tampoco estaba era buscando la cita pero había que pagarla y recuerdo ese ángel, le dije, usted tiene, me faltaba poquito, me lo prestó y pude completar, pero se me salieron las lágrimas después, amigos, de que, de que ese no era el precio correcto. Entonces, amigos, ¿cuántas veces unas palabras o una actitud con esa actitud de que me dieron ese precio? Me hizo brotar lágrimas, amigos. ¿Cuántas veces una palabra dura de su esposa, de su esposo, en un momento quizás donde usted está triste pero la otra persona no sabe? ¿Cuántas veces quizás cuando yo camino y veo las personas digo, este hombre ya tomaría desayuno? Uno generalmente da por hecho todo, ya desayunó, ya almorzó. Amigos, no demos por hecho nada, pensemos como Jesús y actuemos como Jesús y qué bonito que dediquemos un poquito ahorita, que usted dedique ahorita o durante el día un poquito para reflexionar sobre las correcciones. ¿Cuántas veces corrige usted al día a su esposo? O papá, ¿usted cuántas veces corrige a su esposa? Y con palabras fuertes, o ustedes, a sus hijos, a los niños, pensemos eso. Dios quiere que vivamos felices en la familia con alegría y con paz. Amén. Amén. Bueno, amigos, amigas, y vamos a rescatar entonces el cariño, la unidad, la comprensión en la familia. Pero, ¿cómo? Cada uno poniendo de nuestra parte. Porque, amigos, saben que me duele y a veces sufro por eso cuando escucho tantas situaciones difíciles de comprensión, sobre todo, en las familias. Y algo que me cuesta mucho es que en el momento de comer, de almorzar, se peleen y tenga que pararse alguien de la mesa con su plato para otro sitio o dejando la comida en la mesa. Amigos, yo sé que esto sucede en muchas partes, pero Dios nos va a ayudar. El Espíritu Santo nos va a regalar esa comprensión, esa bondad, esa unidad. Y algo muy importante, amigos, vamos a ir practicando el silencio que el santo que decía muchas veces me he arrepentido de haber hablado y muy pocas veces me he arrepentido de haber callado. Muchas veces me he arrepentido de haber hablado y muy pocas veces me he arrepentido de haber callado. Entonces, amigos, qué hermoso que hoy, a partir de hoy con la ayuda del Espíritu Santo y ahorita vamos a orar, nosotros empecemos como Jesús. Jesús, tú qué harías en mi lugar. Mamá, papá, jovencito, tú mi amor, jovencita, todos, y más cuando a veces regañan a los niños. por Dios, un regaño salido de una rabia no puede ser, no puede ser para un niño ni para nadie. Entonces, amigos, qué bonito preguntarle, Jesús, tú qué harías en mi lugar y nunca la corrección en el mismo momento, sino después de orar. Se van bajando los ánimos después de orar, dejar pasar unos dos días para corregir y a veces ¿sabe qué le pasa? Que usted ve que ya no tiene que corregir o reclamar, que eso me pasó a mí una vez, que yo quería hacer unos reclamos y tenía escrito a personas muy lindas, amigos, y muy espirituales. Y yo tenía una lista y estuve ante el Santísimo en una capilla hermosa como media hora con la palabra de Dios. Cuando terminé la oración, ¿saben qué? Rompí el papelito. No tenía nada que reclamar. Ya Jesús me había sanado mi alma y al sanar mi alma no tengo que reclamar. Bueno, amigos, entonces, qué lindo, yo solo quiero que vivamos bonito, que ustedes vivan en paz, que Dios me bendiga a mí y me ilumine para seguir ayudándoles a ustedes, para yo también mejorar y para seguir ayudándoles a ustedes y a todos los hermanos de Venezuela y del mundo entero. Entonces, vamos a orar, amigos. Padre bueno, Padre celestial, Padre misericordioso, Padre bondadoso, que nos miras con esa bondad y que estás contento, Señor, porque estamos dirigiéndonos a ti, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a ser comprensivos, darnos cuenta, Señor, de nuestros errores, por pequeños que sean, sobre todo, de tanta corrección, de tanta llamada de atención, de tantas palabras duras, quizás en los momentos de la comida, allí en las familias, o quizás en los empleos. Padre celestial, cierra nuestra mente y nuestro corazón y nuestros labios, cada vez que vamos a decir lo que no debemos, cada vez que vamos a herir con nuestras palabras a otro hermano, al esposo, a la esposa. Detén, Señor, todas las palabras duras, que no salgan nunca más y tampoco que se queden dentro los sentimientos negativos. Nada, Señor, limpia nuestra mente, limpia la mente de los papás, de las mamás, de los hijos, la mía, la de todos. Limpia nuestros labios, purifícalos, Señor, para que solo salgan palabras de bondad, de alegría, que hagan bien a quienes las escuchan o correcciones hechas, pero desde el amor como tú, Señor. Bendito y alabado seas, Señor, perdónanos si hemos tratado mal a alguien. Perdónanos, Señor, por tantas correcciones. Regálanos tu Espíritu Santo, Señor, para de hoy en adelante pensar como Jesús, hablar como Jesús, ser misericordiosos como Jesús. Y te pedimos un favor grande, Señor, si hemos herido a alguien, en este momento, Señor, toma a ese hermano, ese papá, esa mamá, ese hijo, ese vecino, ese compañero de trabajo, tómalo, Señor, restáuralo, Señor, levántalo, si estaba triste, si ha llorado, seca sus lágrimas, llénalos de alegría, Señor. Arregla tú, Señor, con tu misericordia, lo que no hemos hecho bien. Bendito sea, Señor, y en este momento, bendice a esos hermanos que a lo mejor estaban tristes por culpa nuestra, bendícelos, santifícalos, prospéralos, ayúdalos, y a nosotros también, Señor, bendícenos, perdónanos, prospéranos, y santifícanos. Amén, Amén y Amén. 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 Amén.